Creo que voy a grabar esto directamente Por favor, grabá lo que quiera ver ahora que pasa Quiero reírme un poco No se me va el texto de la intro Tipo, sigue ahí en la pantalla todavía ¿Te podés mover? O sea, me puedo mover pero está el fucking texto en... Documento, documento Holy fuck, ahí viene, ahí viene No, no, no Corre, corre, corre No, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor No, por favor No, 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 no Uy, lo maté Lo maté, lo maté Lo maté Pará, me está frotando la chota Eh, 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 eh Eh, no, 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 no ¿Hay alguien ahí? Oh Caen lag porque me están dando mal en internet a mí, boludo Si Ah, demasiado, voy a decirme un Peter Fabio Es un Peter Fabio iel, a fondo Oh Liv, como un gris El pendejo. этом Oh my God esta re, deforme No puedo moderme De caer Yose no caer a todo Desapareció el auto Y ustedes Y un monton de cosas Me lagué, pará, levánteme, me morí, bolero What the fuck? Oh shit Oh my god Esta injugable esto Creo que eso es Esto es Fabri haciendo la animación de caerse una y otra vez Se cayó todo, bolero, que internet vio Ah, que mole la introducción esta, bolero, siempre hay que beberla No, no, no Si Se teletransporto ¡Un venido a despirar! ¡Ven casa! ¡Mira! ¡Es un trombo! ¡Un venido a despirar! ¡Estás girando! ¡Vamos a parar de reír! Cristiano de acuerdo Ya no entramos ahora ¿Por qué se arregló, boludo? ¿Por qué se arregló, boludo? ¡No se arregló! ¡Aaah! 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 ¡Fishy Spinner! ¡Riqy Pape! ¡Riqy Pape! ¡Nacho! ¡Para reír! ¡Ahí estabos! Bien, guris, creo que nos quiere esta vez Que un poder gracioso, vos Documento Oh, ojo, boludo, estás lleno de historia No puedo girar por la derecha boludo Ahora está el pica carne boludo Documento Documento de ella RECUE PAPE-TA Pica carne, viene el pica carne Disparen 2 SHUT ¡Oh my god, eso es igual! Chopija Nacho, ¿pasá vos Nacho? a la casa un pendejo ya esta no tienes el tipi eterno un pendejo me cago hasta la pata nooo tengo que pegar una vueltita ahi yo tengo que ir girando porque si no lo puedo juntar me veo que es tan alto que puedo ver mi munión en la izquierda apague la luz todos oh oh no la gente de parkour sali puto sali ya esta vamos a tocar el bastón hay tipo documento 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 se la vio todo la paliamos dale la puta que te palio WTF me paso por al lado no que rasgos fue eso boludo me raso este gil la limpia no me vino solo pasa por ahi no hay nadie arrancada no no me toco tenes cuidado con tu documento nos movimos todos no de la puta madre porque no me avisas vos nos mati una mina con un cuchillo boludo para para póngase aca ahi no 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 para vayan para atras no me mando al arbor me mando al arbor gente se me desconecto no 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 y ¡Gracias!